ProduBanco en ProdeBio. Presenta el noticiero de negocios más importante del país. Ecos Today. Hoy es viernes 22 de julio. Presentamos nuestro especial de servicios bancarios. En 2021, los ecuatorianos realizaron 195 millones de transacciones más que en 2020 y 182 millones más que en 2019. Por el lado de las operaciones efectuadas por canales digitales, que incluye internet y smartphones, en 2021 aumentaron en 65,1% en comparación con 2020 y 160,7% en relación con 2019. Este incremento se debe principalmente por la rápida adopción de terminales móviles, el cual es 7,4 veces más alto que en 2019. En 1967, como respuesta a la necesidad de la población del sur de Ecuador, se fundó Banco de Loja, este mes la institución que mantiene una calificación de riesgo triple A menos, fijada por Pacific Credit Rating. Cumple 55 años. Cuenta con más de 220.000 clientes, 17 agencias y alrededor de 100 autoservicios. Está presente en Loja, Zamora Chinchipe, Pichincha, El Oro y Morona, Santiago. Y en este aniversario reafirma su compromiso de contribuir al desarrollo económico y social del país. En cuanto a la digitalización de la banca, en el sector millennials, las mujeres impulsan el crecimiento de las transacciones bancarias en Ecuador. De esta forma, del total de operaciones, este segmento representa el 50,7%. Esto se traduce en un equivalente monetario de 61.918 millones de dólares. Mientras que en el grupo de 26 a 41 años, el monto en transacciones superó los 18.153 millones de dólares. Durante los últimos seis años, Mutualista Pichincha se ha reinventado a través de la innovación y la transformación digital para generar experiencias satisfactorias y cercanas hacia sus clientes. Así, ha abierto 25 agencias a nivel nacional y ha financiado viviendas a 40.000 familias. Y con 60 años de trayectoria, son líderes en el mercado ecuatoriano, proporcionando la oportunidad de cumplir los sueños con soluciones familiares, hábitats adecuados y bienestar para todos. Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños. En cuanto a la situación de las fintech en la región, a finales de 2021, Colombia se situó como el tercer mercado más fuerte en América Latina, con un crecimiento del 80% en comparación a 2020. Ecuador registró un incremento del 14,6% en cuanto al registro de Startups dedicadas a este sector. Según el reporte 13.0 de Wendtrip Hub, la mayoría de las plataformas nacionales se ubican en Quito, Guayaquil y Cuenca. La ciudad capital es la sede de 29 Startups. Gracias por acompañarnos. Recuerde seguirnos siempre en nuestras redes sociales como Revista Ecos. Este programa fue presentado por ProduBanco en Pro de Ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!